2015, esto es 8 veces más que en 2014, mientras que Forrester prevé unos 20 millones de ventas. Núcleos Inmobiliaria, decide bien en ubicación, precio y calidad. En Concepción tenemos un proyecto pensado en tu estilo de vida. Let's Go, edificio, estudio, departamento de 1, 2 y 3 dormitorios, conectado con todo lo que necesitas, a pasos de la Universidad de Concepción y Parque Ecuador. Cercano a bancos y un amplio comercio, visita piloto ubicado en Castellón 64, Concepción. Compra sin IVA y consulta por las facilidades en el pago del pie. Entregas en el segundo semestre del año 2015. Para más información, ingresa a www.núcleos.cl Cachemiras SS, te invita a visitar sus tiendas. Ven a conocer la temporada otoño-invierno y con descuentos imperdibles. Por la compra de dos o más unidades, aprovecha desde un 20 hasta un 80% de descuento. Oferta especial, suéteres de Cachemira lisa, hombre y mujer, 34.800 pesos. Cachemiras SS, ubicados en MOL del Centro Concepción, local 13, tercer piso. Cachemiras SS, desde 1975. ¿Sabías que durante este mes la merluza está en veda? Es por eso que, durante todo el mes de septiembre de cada año, se decreta una veda. Lo que quiere decir que en ese periodo, la merluza se dedica a poner sus huevos y multiplicarse por el mar. Respetando su veda, no extrayendo ni comercializando merluza fresca, podremos disfrutar de ella por mucho tiempo más. Así que, paremos el merluceo un rato, que hay muchos otros recursos en el mar. Pero si viene fresca, por mucho que te la ofrezcan en bandeja, di, por este mes, paremos el merluceo. Respeta la veda, paremos la extracción de merluza, paremos la venta ilegal y su consumo fresco en tiempo de veda. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Gobierno de Chile. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día. Y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Creciendo por tu salud. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento, frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer. A todos los invitados. A todos los que quieran venir. Tomás Mociati. La entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Tras 44 años en la región del Bio Bio, hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional, la movilidad social y con nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes del sur de Chile. Sé parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. Sé parte de una universidad líder en ingeniería, ciencia y tecnología. La aprobación del proyecto de control preventivo de identidad no dejó a todos contentos. Según la Cámara de Comercio de Santiago, por ejemplo, esta medida no es suficiente para enfrentar los delitos cada vez más violentos en el sector comercial. Hemos sido más o menos 8 o 10, 8 o 10 robos en los últimos 5 años y que ha significado casi alrededor de 50 millones de pesos en pérdida. Asalto.